Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del vínculo entre las personas y algo que puede cambiarnos la vida. Es algo esencial esto, saber cómo afrontarlo, porque si uno se deja llevar, es algo que le puede estropear la vida. Y hay que saber vivir, siendo feliz y pasar por alto cosas que no tiene sentido prestarle nuestra atención y dedicarle tantas fuerzas de nosotros a eso. Me refiero al rencor. Eso, cuánta energía de la persona absorbe el rencor. Cuando uno se llena con ese atributo, está todo el día sintiendo y lanzando energías contra esa persona porque me hizo eso y muchas cosas. Hay que saber que todo es para bien y saber medir. El rencor no me va a llevar a un buen lugar, a buen puerto. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo con mala energía y eso no me sirve, no me deja desarrollar mi felicidad. Por ejemplo, uno le pidió, ¿me puedes prestar tu cuaderno? Tenía ahí anotaciones que a uno le servían, que habían tomado del profesor que dictó. Y le puede decir la otra persona, el otro alumno, no, no tengo mi cuaderno. Y uno después ve que saca el cuaderno y comienza a ver las anotaciones que tiene. Y uno va a decir, ¿por qué me hizo eso? Bueno, lo deja. Pero al día siguiente, ¿qué ocurre? Viene ese mismo compañero que no le quiso prestar a uno el cuaderno y le pide a uno, ¿me puedes prestar tu cuaderno con las anotaciones del profesor que yo el mío me lo olvidé? ¿Necesito cotejar algo? Y uno ahí puede explotar. ¿Cómo? Si él me hizo eso ayer, no me lo dio y lo tenía y ahora quiere que yo le preste. Eso es el rencor. Absorbe tantas energías y a uno los desgasta, lo va devastando. Por eso hay que saber pasar por alto eso. Ocurrió, esa persona se comportó de esa manera, se comportó de esa manera, por algo será dejarlo. Pero no guardar el rencor. Por eso hay un versículo que dice, en hebreo es, Eso a la persona le perjudica mucho y hay que saber pasar por alto, directamente. No es necesario ser amigo de esa persona, estar todo el tiempo con esa persona, ver si es mala persona o buena persona, pero no el rencor. El rencor eso perjudica mucho, perjudica la felicidad, perjudica todo el bienestar de la persona. Trae amarguras, sensaciones desagradables. Hay que alejarse. Si es mala persona, alejarse. Si es buena persona, uno se puede acercar y saber medir. No guardar rencor, no es bueno. No me va a traer ningún bien eso, ningún beneficio. Si es mala persona, uno igual le puede hacer un bien. Porque hacer el mal, por más que sea mala persona, uno no le tiene que hacer mal. ¿Por qué le va a hacer un mal? No le quiso prestar el cuaderno. No le quiso prestar el cuaderno y por eso uno le va a hacer el mal. No, pero saber puede ser que es mala persona. Y si es mala persona, yo pongo siempre el ejemplo de la cobra. Los amigos lo explicaron. Aléjate del mal vecino, aléjate del mal compañero, alejarse de la mala persona. Yo pongo este ejemplo de la cobra. A la cobra, uno, ¿cómo la puede ayudar? Es muy difícil, pero si uno ve pobre, no tiene comida, le voy a dar algo aquí, tengo para comer. Y uno es generoso y extiende la mano y le da para comer. ¿Está bien lo que está haciendo? Para nada. Los resultados no van a ser buenos para nada. A ver qué ocurre después con su mano y con todo su cuerpo. Si quiere ayudar a una cobra, que lo haga sin que la cobra se entere. Que le arroje comida desde un lugar donde no la ve o que le deje comida en un lugar que no la ve. Le va a hacer un bien. Y está haciendo una obra de bien con la cobra. Y no está corriendo ningún riesgo, porque la cobra no lo ve. Así es que hace con las personas malas y le quiere hacer un bien. Pero si es relación o qué es la relación, no va a ganar nada en acercarse a la persona mala. Porque la persona mala va a darle malas influencias, malas energías, mala onda. Va a hacer cosas que no son buenas para la persona. Pero el rencor, de eso alejarse también. ¿Cómo de las personas malas? Alejarse del rencor. Si no es una persona mala, solamente que actuó así porque no me quiso prestar el cuaderno, porque pensó que se le iba a gastar o que yo le iba a doblar una hoja, muchas cosas. Hay que juzgar para el lado meritorio y no guardar rencor. Por eso dice, textualmente, Rashid explicó, si alguien vino y me pidió algo prestado, una herramienta prestada, yo le pedí a él y él no me la dio. Pero cuando él viene el otro día y me pide la herramienta prestada, yo sí se la voy a dar, no le voy a guardar rencor. No es bueno eso. Con eso vamos a estar nosotros a salvo de lo que es la energía negativa del rencor. Y juzgar para bien, no determinar enseguida es una persona mala porque me prestó. Puede haber muchas causas, como dije, pensó que se le iba a gastar, que uno se lo podía romper o cosas así. Bien, después de que hemos hablado de esto, esta introducción, vamos a leer la carta que nos remitió a este tema, a hacer este vídeo. Me ha escrito así Mariana. Así escribió Mariana. Pero ¿cómo ayudar a alguien que ha sido mala o malo? Y Dios me pone la oportunidad de poder ayudarla. Me imagino que se llama misericordia. Ahora se me presenta la oportunidad y voy a ser empática. Mañana que vea a mi compañera. Gracias. Así escribió Mariana. Y la felicito. Porque entra dentro del ejemplo del rencor. Como explicó Rashid. Si vino alguien y me pidió prestado, yo le pedí prestado y dijo que no tenía. Al otro día vine y me pidió prestado. Yo no le voy a decir que no tengo, se lo presto. Puede compararse con esto. Pensó que era mala o algo así. Y ahora tiene la oportunidad de ser empática con ella. Más ser empática con ella. Y esto ya entra dentro de la calificación. Mala persona. Pero yo voy a algo que va más allá. No juzgar inmediatamente si es mala persona. Si es mala persona no hay más que hablar. Hay que apartarse en lo máximo posible. Pero si tuvo una mala actitud solamente. No significa que sea mala persona. Puede ser una persona que no le gusta que lo utilicen lo que tiene. ¿Por qué? Porque lo cuida mucho y tiene miedo que se lo rompan, como dije antes. O cualquier otra cosa. Una persona que es mezquina. Muchas cosas. Eso no es malo. Solamente tiene un defecto. Y con esa persona se puede ser empática. Se puede tener cierta amistad. Con la mala persona no. Porque eso es todo negativo. Ser amigo de mala persona no. Amigo de una persona que tiene cosas malas. Eso sí. ¿Quién tiene todo bien? Hay que saber que no todos somos perfectos. Tenemos todos errores. Entonces hay que saber perdonar. Y hacer misericordia como hace Mariana. Pero esto es que brillante que es la actitud de ella. Me parece magnífico. No tenemos muchos detalles. ¿Qué es lo que ocurrió? Pero vemos que si va a ser empática con la amiga. Es que hizo algo malo. Que es mala totalmente. Y eso es buenísimo. Observad qué importante que es esto. Que ella va a hacer dejando de lado el rencor. No hay rencor. Ella me hizo algo. Yo no voy a guardar rencor. Voy a actuar con ella de manera generosa. Misericordiosa como lo llama Mariana. Por supuesto que eso es bueno. Eso puede generar una amistad. Que podría crearse una ruptura. Que después ¿quién lo va a arreglar? Y a veces esas dos personas igual se necesitan después. Pero no. Como están distanciadas. Pero con este sistema que la Torah dijo. No guardéis rencor. Tenemos puertas abiertas para no romper amistades en forma innecesaria. Por algo que es insignificante muchas veces. Si la persona no tiene el calificativo de mala. Entonces dejemos abiertas todas las puertas. El rencor. Evitarlo. Y así se nos va a generar una serie de posibilidades. Que nos van a abrir puertas impensadas. ¿Cuántas veces? Por ejemplo lo del cuaderno. A ver si necesitamos ese cuaderno algún día. Pensamos que no. Y si lo necesitamos o cualquier otra cosa. Y justo esa persona nos puede dar lo que necesitamos. Una vez conté la historia de una persona. Que eran dos que trabajaban juntos. Y se distanciaron por un problema que tuvieron. Pero uno de ellos llegó a un puesto importante. Y el otro se vio una situación dificultosa. Porque pidió una hipoteca para pagar los gastos de la casa. Que iba a comprar la casa. Y tenía deudas. Y fue pagando. Hasta que le llegó un informe del lugar, del sector. Donde estaba ahí el ayuntamiento. Lo que se llama el ayuntamiento. De que tiene que pagar. Porque si no le van a quitar la casa. Y bueno. Eso es algo lógico. Que tiene que pagar. Y él no tenía el dinero para pagar. Entonces le dijeron sus amigos. Envíale una carta al alcalde. Que se llamaba así. El alcalde que dirigía la ciudad. El intendente de la ciudad. En otros países se llama así. Porque es un hombre bueno. Y te va a saber entender. Y él le envió una carta. Le escribió una carta. Mire la situación es esta. Ahora no puedo pagar. Por favor. Hágame el favor de hacerme un certificado. Para que me extiendan el tiempo de pago. Y así yo pueda solucionar mis asuntos. Me envió la carta. Y esperó. Y no había respuesta. Y faltaban como dos meses. Para que ya llegara el plan. De que le van a cobrar. Le van a quitar la casa. Faltaban como dos meses. Y envió la carta. No hubo respuesta. Entonces le dijo a sus amigos. No tuve respuesta. Dijeron. ¿Cómo? El intendente es una persona que es generosa. Que presta atención. ¿Cómo puede ser? Escríbele otra carta. Quizá no le digo. Escribió otra carta. Tampoco tuvo respuesta. Y ya faltaba menos. Y entonces dijo. ¿Qué hago? Escribió una tercera carta. Y tampoco tuvo respuesta. Entonces dijo. ¿Y ahora qué hago? Le preguntó a los amigos. Los amigos dijeron. Yo no sé. Esto es muy extraño. Nunca pasó algo así. Este es un buen intendente. Siempre estaban bien las cosas con él. Los que le pidieron. Siempre tuvieron alguna respuesta positiva. ¿Por qué no piensas arrastrear? ¿Qué pasos dan las cartas? Que llegan al intendente. A ver. ¿Qué ocurrió? Quizá ocurrió algo en el camino. Que tú no sabes. Y comenzó a investigar. 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 Pasa por esta persona. Por esta otra persona. Así. ¿Cómo van? Están clasificando las cartas que llegan al intendente. Al alcalde. Hasta que vio que el alcalde tiene un secretario. Y ese secretario le clasifica las cartas finales. Poniendo de un lado las que van a ser aprobadas. Y del otro lado las que no van a ser aprobadas. Que son desestimadas. Y cuando vio eso dijo. Aquí no tengo ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente el secretario del alcalde. Era aquel con el cual se había distanciado. Y han tenido un problema muy grande hace unos años. Y bueno. El rencor quedó. ¿Y cómo le va a ayudar? Solamente todas las cartas que vengan de él. La va a apartar. Y no van a llegar al intendente. Al alcalde. Vemos que a veces necesitamos a las personas. No sabemos cuándo. No sabemos a qué lugar van a trepar esas personas. A qué puesto van a alcanzar en la vida. Qué función van a tener. No sabemos nada. O aunque queden en el lugar donde están. No sabemos si lo vamos a necesitar. En un momento de apremio muchas veces necesitamos a otras personas. Por eso cuán importante es este versículo que dice. No guardar rencor. Es importantísimo para nuestras vidas. Porque nos va desgastando. Nos consume la energía. Una energía que necesitamos. Y no vale la pena dejar que se lleve ese atributo del rencor. Toda nuestra energía positiva. Entonces dejarlo de lado a eso. Si está escrito en la Torah es para ayudarnos a vivir mejor. Es algo que no tiene sentido que nuestras fuerzas estén puestas en eso. Nuestra energía. Porque hay muchas otras cosas que podemos hacer. Dejar pasar. Si se trata de una mala persona, hacer lo que dije. Si solamente es una mala cualidad o cosas así. Saber pasar por alto. Saber perdonar. No me prestó. No me prestó. No hizo lo que tenía que hacer por mí. No hizo lo que tenía que hacer por mí. No somos perfectos. Y dejar. Eso nos puede cambiar la vida. Es algo maravilloso que está escrito en la Torah para nuestro bien. Para que nos edifiquemos como personas y sepamos cómo afrontar situaciones difíciles y no malgastar nuestras fuerzas, nuestras energías. Es un mensaje importantísimo el que se nos entregó aquí en la Torah. Y agradezco muchísimo a Mariana por esta carta que nos envió y cómo ella resolvió actuar. Que es un mensaje directo para nosotros en una situación así, cómo afrontarla. Cómo lo hizo Mariana. Que eso me parece maravilloso. Os deseo un magnífico día. Que me quedéis mucha bendición, mucha prosperidad, mucha dicha, mucha alegría. Que el Eterno bendiga a vuestros hogares. Será con la ayuda del Creador. Hasta el próximo video muy pronto.